YouTube, ¿qué tal? Bueno, me han dicho que diga hola gente de YouTube porque cuando digo hola YouTube la gente se raya hola gente de YouTube o como queréis ColoDuty Mobile Razer Gold, y vos os diréis, ¿eso qué es? Vale, Razer Gold está patrocinando este vídeo gracias Razer y os voy a comentar de qué va esto Razer Gold es el sistema virtual que tiene Razer para que vosotros podáis comprar cosas en juegos de móviles, ¿vale? Bien y os voy a enseñar cómo se hace de momento lo he dicho bien, correcto ¿veis? Moneda virtual creada por Razer, correcto Vale, os voy a leer un poquito qué es Razer Gold y luego os digo cómo se hace, ¿vale? Primero, lo que he dicho, Razer Gold es la moneda virtual de Razer Segundo, ¿es una criptomoneda? No, esto bueno cualquiera que sea un poco inteligente lo sabrá, pero no, no es una criptomoneda no sé muy bien por qué la aclaran, pero vale no es una criptomoneda, no os preocupéis por eso ¿Para qué sirve Razer Gold? Es una moneda virtual, neutra en todos los juegos y te ofrece más por tu dinero te ofrece oferta y oferta exclusiva que eso se pueden disfrutar cuando recargue ese pago con Razer Gold, ¿vale? Ejemplo, vosotros venís a jugar al Call of Duty Mobile, ¿vale? que por ejemplo, Razer me está, el patrocino va con Call of Duty Mobile hay muchos más juegos, y cuando vais a comprar algo dentro del juego tenéis la opción de comprarla directamente con vuestra tarjeta, con vuestro papá, papín, papán y luego está la opción de Razer Gold es como otra forma más de pago pues con esa forma de pago tenéis cosas extras ¿y cómo funciona? Ahora os lo voy a enseñar, un segundito aparte de Razer Gold, también existe Razer Silver ¿qué es Razer Silver? Pues es como una moneda secundaria ¿vale? Razer Gold es la moneda que vosotros compráis cuando recargas ahí y demás, y Razer Silver pues os la van dando, jugando y todo el rollo ¿para qué Silver? Sirve, para descuento y sorteo maravilloso, el Razer Gold no caduca nunca tú te lo compras y lo tenéis para siempre y el Razer Silver tiene un periodo de 12 meses de caducidad es bastante tiempo, pero bueno, que sepáis que se gasta ¿dónde se compra en Razer Gold? en gold.race.com eso vamos a ver ahora, ¿vale? bien, esto lo voy a hacer con vosotros para que veáis, vamos a aprender todos a hacerlo por primera vez me gusta hacer estas cosas por primera vez con vosotros para que así todos nos encontremos problemas y demás bien, lo primero, os ha sido una cuenta en Razer esto yo ya me la he hecho, ¿vale? vosotros si no la tenéis, pues os la hacéis siguiente le damos a crear billetera virtual porque es donde se guardan los puntitos fácil, lo estáis viendo, ¿no? se está viendo, sí no hemos detectado un monedad virtual Razer Gold y Silver que está asociado con este Razer ID sigue los pasos a continuación para continuar correcto Razer Europa con esta, con Taboz, Cepode, con dos Curunguele y Capoeira bien, esto no lo podrás cambiar esto una vez que si alguno está buscando trabajo como traductor en Razer Gold buscan, gente acepto me estoy mirando el tutorial con vosotros, ¿vale? vale, le damos aquí acepto correcto mucho yoga bonito, confirmad para adentro bien estos 500 sirve no, Razer sirve me lo han dado por hacerme la cuenta os van dando cosillas ya sabréis de hecho, si le damos a canjear deduzco ah, mira, esto es para usarlos ¿veis? lo que os he dicho antes que los Razers sirven sirven para para sorteos y demás que si para una tarjetita de Razer Gold que si para una silla hay muchas cosas promoción por 54 esto no sé si es que lo dan del tirón o que es un sorteo vamos a mirar ah, no os lo dan del tirón pues ya sabéis, gente hay sorteo y juguete me encanta vale lo que sigue ya tenemos la cuenta dale para atrás ahí estamos ahora nos toca recargar ¿cómo se recarga? vale pues le damos a recargar aquí correcto y tenéis diferentes formas y tenéis diferentes formas con un pin con bonus goalbushet no sé qué pollo es esto con paypal el paypal de toda la vida con mastercard con visa con pay6k y con transferencia bancaria vale yo lo voy a hacer con el pin me vengo aquí introduzo un código un segundito un segundito vale esto no lo podéis ver así que cerrarlo no era ese ¿dónde estás? un segundillo que no encuentro la ah, espérate está aquí abajo ahí vale no miréis gracias es que tengo que coger es que si enseño el código lo vais a usar vosotros y el código es para mí cuando seáis mayores tendréis vuestros códigos o iré en estos directos voy a hacer directos estos para YouTube durante este mes voy a hacer varios directos de esto y os iré dando voy a sortear el código y lo iré poniendo en pantalla y demás vale para que lo sepáis vale pues vamos a probar por ejemplo con este chiquitito así de primera me pongo el código que no estáis viendo bien no podéis ver ese código tienes que aceptar eh, sí, sí eh ahora se es clean siguiente reconoce que siguiente no soy un robot esto es una boca de incendio que yo sepa estoy haciendo un cachadeto felicidades bien ahora esto si lo puedo enseñar atento una vez que metáis el código PIN si lo hacéis con código PIN pues os saldrá algo tal que así esta no era ¿el número de transacción se puede enseñar? sí una transacción tampoco porque no sale ah porque soy imbécil claro gracias vale pues ya se ha metido veis yo por ejemplo ahora mismo he recargado 10 pa' poncio de 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 Razer de Razer Gold es un follón entre Razer Gold y Razer Sieve vale y ahora ¿qué más tenemos? web de promoción de Call of Duty Mobile un segundo que tenemos promo bueno hasta ahora todo fácil ¿no? si alguien tiene dudas que pregunte en los comentarios y en el chat ¿alguien tiene dudas? siento viviendo sillas con sillas presentes las tres sillas de sesión que cabrón de lo más cuando ha sido esto por aquí The Joker de lunes a lunes todos los días de 9 de la noche a 1 de la madrugada de Warzone por lo general y este mes iremos haciendo directos sueltos de también de Call of Duty Mobile hasta mañana José Witty ¿qué tal te pasa, guapitón? cuando seáis mayores dice si la mayoría ya somos más viejos que tú ahora sí bien ¿qué tal? vamos con la escenita no sé, copie vale, a ver bueno de momento ni dudas ¿no? no voy a fijar los botones para que aprendas del principio a cuatro dedos porque luego se pone más jodido si te acostumbras a jugar con dos dedos ¿a cuatro dedos? no, no si yo con dos dedos voy bien vale vale para dar de euro a una empresa multimilionaria si hay pero para darle un euro a David este dinero me lo han dado a mí no tengo problema de decir lo puedo decir me han dado dinero para que haga las pruebas que no descarto que yo pueda sortear algo pero de momento esto está hecho por mí a ver Carlos de Timobai y Sophie vale ahora me tengo que venir ¿dónde estás? ¿buscar juegos? no no me dice dónde tengo que ir estoy mirando aquí estamos vamos calla el inicio del agua vale hay que buscar uno de estos a ver si lo encuentro es que tengo aquí un chivatún aquí y aquí me lo he explicado pues no lo encuentro ¿es este? no porque Carlos de Timobai y Sophie en Razor Gold sí, pero ah no promoción promoción estoy buscando sí, se supone será esto ¿no? sí sí, es esto vale nos vamos a la web de la promo ¿qué pasa si nos pagamos sus monedas? se han estirado diauros David es el más es el diauros se los di yo eres un titán David sí, yo tampoco entiendo cómo juegan con cuatro ladros si yo pongo cuatro ladros a la pantalla me escupe a ver rechargue now a ver registre el número de teléfono vale, esto no lo podéis ver ¿vale? voy a tapar otra vez porque no voy a poner mismo bien vale juzgatear el número del teléfono joder un segundito para poner el número de teléfono me han mandado al correo la verificación en dos pasos ¿vale? yo esto lo voy haciendo con vosotros por si lo estáis haciendo y tenéis algún tipo de duda o lo que sea pues lo escribí o lo me lo decía en el chat o lo escribí en el... no se está viendo ¿no? no vale mierda Dios, cuántas cosas vale perfecto vale hostias esto tendría que guardar gracias descargar gracias gracias vale finalizar bien ahora ¿ahora qué hago? quita eso primero quito esto primero gracias cariño no esto sí esto fuera esto fuera sitio van saliendo aquí cosas esto fuera vale un segundito porque si esto fuera y esto arriba vale bien seguimos el teléfono es 555 charlie por los sargentos prometo no llamarte un tarde vale a ver captura momentana bien me pongo la chuleta aquí ahí bien ya he puesto el móvil vale verificación dos pasos ahora tengo que poner mi ID del Call of Duty el ID del Call of Duty se encuentra os lo enseño para que lo veáis capturar el móvil o sea si venís la cantidad de mierda que tengo aquí para capturar vale el ID del Call of Duty Mobile se encuentra en configuración configuración bien que dice modo avanzado bien estoy vale ahora me voy a menú política legal de no sé quién de privacidad ID del jugador ese es el mío tapado parcialmente no pasa nada porque lo vean no bueno así me a ver estoy dejando información privada que está directamente vinculada a tu cuenta si otro juegue la conoce en tu bloque riesgos de seguridad bueno vais a no verla un segundito ya sabéis dónde se consigue el ID vale reconoce este río que es este ID sí vale copiar bueno copiar qué coño escribir aquí que tampoco la deberíais de ver vosotros aquí no sí sí lo sé lo sé que quería ver si salían a este disco o no vale disculpad que haga tanto follón pero el juego ha dicho que no podéis verlo así que a ver la galaxia vale Q H 3 26 ay no es mayúscula 26 26 en minúscula no funciona pi raíz de 4 correcto ahora es que no puedo enseñaroslo ahora cuando lo canje vale vamos a coger por ejemplo lo más básico cuánto pone aquí mira por 10 euros tiene 880 cost points pues pillamos 880 cost points y le damos a cogerlo con Razer Gold Wallet vale bien queda nada hay una promoción de un 25% de descuento o que os da un 25% extra ahora bajáis compra analizada e información vale ahora voy a confirmar guarde sus datos para un pago más rápido no ahora sale y client pasa por la caja acéptica no sé sí 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 renuncia expresamente a su derecho de desistimiento de compra mi alma para ti vale es que no podéis verlo de eso se trata es que si pudiera es que si lo enseño me la pueden liar así que yo lo estoy comentando y si tenéis alguna duda me lo decís vale y cuando hagáis la transacción os sale esto vale las cosas que puedo enseñar las enseño las que no no cuando le dais a continuar pues sale esto vale bla 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 que habéis comprado las de estas mil veinti mil sesenta y cuatro silver rusher sirve acordarse que esto se consigue pues gastando los los gold rusher y que más a ver si lo siguiente puedo enseñarlo sí en teoría sí te dan un pin que es el que utilizas para los copains y el para caídas de rusher vale esto no lo podéis ver tampoco o sea estoy enseñando lo que puedo enseñaros que no vemos nada ya ya claro es que si lo veis me la podéis liar si sale un código que es para mí y lo cogeis vosotros se monta así que mejor evitar problemas vale joder si quedan cosas tú veis mira sale mi usuario ¿qué? no que hay seriales ahí sí, sí, sí cuando hagáis la compra cuando hagáis la compra os dan un código ¿dónde está? aquí code mobile launch promotion serial number tal pin tal ese pin os lo guardáis vale ahora vamos a la tienda ahora vamos al móvil gracias vale y ahora aquí nos vamos a nos vamos a puntos code no a la tienda aquí la inferior izquierda tienda aquí la inferior izquierda vale y ahora aquí nos vamos a puntos code que no sé dónde está ¿dónde está puntos code? puntos code gracias aquí bien y elegimos la cantidad deseada y la cantidad deseada ¿cuál era? aquí hay un follón ¿eh? un segundito vale ahora aquí elegimos lo que hemos comprado antes que son 880 alto cada sexto no sé qué no sé cuánto vale vale descuento en un webplay no sé qué ahora aquí nos tenemos que ir para abajo ¿dónde estás? hacemos click aquí no se está viendo ¿no? sí sí lo están viendo claro que lo están viendo vale vale y nos vamos abajo del todo y nos vamos a donde pone canjear código ¿vale? esto es un follón al principio pero cuando enteréis cómo se hace pues ya podréis y ahora en canjear código metemos el código que nos dieron antes ¿vale? que ahora voy a minimizarlo o sea voy a taparlo para que no lo veáis resumen nos vamos a gold.racer.com ¿vale? nos hacemos la cuenta nos hacemos la billetera una vez que nos hacemos la billetera le damos a recargar recargamos con el método de pago que queráis paypal tarjeta si tenéis algún código ponéis el código paysafecard band transfer hay muchas formas de os lo voy a enseñar hay muchas formas de de recargar ¿vale? la que más os venga bien o la que más os guste ¿vale? elegís la que queréis y una vez que lo elegís os venís al ¿dónde estás? aquí os vais al al juego que queráis ¿vale? por ejemplo en nuestro caso os vais a Call of Duty metéis vuestro ID ¿vale? que lo encontráis en el juego en el juego en arriba en opciones no se está viendo ¿no? vale en el juego configuración abajo del todo política legal y de privacidad ¿vale? os lo voy a enseñar para que lo veáis ¿vale? os venís aquí arriba la turquesita abajo a la izquierda ahí y ahí donde pone ID del jugador pues la deis a ver y la tenéis copiáis esa ID la ponéis aquí luego aquí elegís lo que queréis pillar los code points que queréis pillar y en el método de pago usáis Razer Gold ¿vale? Razer Gold es un método de pago para juegos móviles en resumen tenéis Paypal Visa Mastercard y Razer Gold Razer Gold vale luego ya pues ponéis lo que tengáis si tenéis un código de promoción lo ponéis pam 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 y a jugar se ha entendido y luego tarda un poquito en salir en el juego ¿vale? no es instantáneo que yo por ejemplo me he rayado porque no salía pero es que me he rayado creyendo que no funcionaba pero no es que no funcionara es que no es instantáneo ahí tienen que pasar un par de minutillos vale dicho esto cualquier duda en los comentarios sé que me explico un poco oleoso pero es la primera vez que lo he hecho precisamente para hacerlo con vosotros y para que todos veamos la dificultad del tema dificultad baja al principio puede parecer más liante pero la dificultad bajita ¿vale? igualmente cualquier duda en los comentarios os leo y os contesto gracias por haber visto el vídeo gracias por el apoyo si no os importa darle un like y una suscripción se agradece enormemente y nos vemos en el siguiente vídeo corten